Otro día más y vamos para la playa, esperando a Jadon, a Carlos y a Yanay que salgan, vamos para la playa. Hoy es otro día más aquí en Puerto Rico. Este es nuestro barrio. Aquí estamos, aquí viene Yanay, Carlos, ya nos vamos, vamos para una playa nueva donde no vamos a vivir. Uy, qué bella está la arena aquí. Está bonita la playa, Yanay. Sí, también. Sí, nos vamos a meter solo, pero tenemos que esperar a la papi. Vamos a esperar a la papi porque no estamos solos. Tenemos que esperar, él se está marchando, Yanay. Yo puedo ir a la papi, ¿no? Cuando papi venga. No, porque después Yanay se va a querer meter. Vamos a esperar a que venga papi, Yanay. Yo estoy desesperado. ¿Te gusta Jadon? ¿Te gusta la playa? La verdad está bella, esta playa está linda, ¿verdad Yanay? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, a Yanay le gusta la playa. Vamos a ver cuando entremos en el agua porque esta tiene unas cuantas bolas. Esta no es como a donde fuimos. Estamos en... ¿En Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico, dice Yanay. Claro, en Puerto Rico, pero esta playa está cerca de Carolina. Nosotros estamos quedándonos en Carolina. Esta está como a 15 minutos de... El nombre se me olvidó, se lo digo ahorita cuando llegue en Carolina. Y no hay tanta gente, por ahora no hay mucha gente. Pero esto es bien bonito, miren. Sí, hay mucha gente, pero no tanto. No hay mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Vete, Yanay! ¡Tenemos un techo ya! ¡Tenemos casa! ¡Casa de la playa! ¡Bien! ¡Ya, Yanay! ¡Tenemos una casita! ¿Eso es lo que tú quieres? ¡Ven quebrar! ¡Ven quebrar! ¡Ven quebrar! ¡Ven quebrar! ¡Ven quebrar! ¡Tenemos una casita! ¡Senimos una casita en cual... ¡Mase, largamente salió. ¡Ven quebrar! ¡Mierda! ¡Ven quebrar! ¡orusas! ¡No putting new autopsy! ¡Posident Bonisten! ¡Hacemos ganz bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El agua es bien rica y tiene unas olas que no son tan fuertes. En realidad está buena para uno bañarse y venir con niños. Me encantó esta playa. La recomiendo 100%. Está buenísima. Así que ya saben cuando vengan a Puerto Rico en Isla Verde está la playa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!